Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya saben, estamos en esta serie de entrevistas, en este caso a los candidatos y candidatas de la Alcaldía de Guatemala. Ya saben, tienen que darle suscribir a YouTube, Tangente GT, síganos en nuestras redes sociales, síganos en su plataforma de podcast favorita, Spotify o cualquier otra. Y sin más dilación, tenemos aquí con nosotros a Sebastián Arzu. ¿Cómo está usted, caballero? Gracias, muchas gracias por tenerme, Daniel. Siempre pregunto a la gente si está cansada, pero me parecería vergonzoso que a tu edad estuvieses cansado. No, mira, definitivamente no es algo relajado, definitivamente la campaña, pero sí estos últimos días es emocionante realmente ver cómo todo el trabajo que has hecho durante estos meses, pues los resultados que van a tener, ¿verdad? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 29 años, 29 años. ¿Y vas a quedarte en esto de la política por tiempo o no? Pues sí es algo que... O sea, tus planes están en hacer carrera política. Sí, porque realmente desde la campaña pasada que acompañé a mi padre a la campaña del interior... Solo una cosa, tú eras candidato. Yo fui... ¿En 2019 eras candidato? ¿Ibas a ser candidato de diputado? ¿Y qué pasó? Pues realmente me di cuenta que el PAN no era un ambiente sano para hacer política. No me sentía cómodo y decidí mejor pues dar ese, o sea, alejarme porque pues lo vemos hoy. Hoy el candidato a presidente del partido oficialista era el candidato a diputado del PAN y entonces realmente decido no comparto esos valores y esos principios y dar ese paso atrás. Porque no había listado en Podemos, ¿no? O sea, tu padre es candidato de PAN-Podemos, es de una alianza, y no tuviste espacio en Podemos en su momento y era en el PAN. Exacto. Y ahí era el que mandaba, era... Era Manuel Conde. Era Manuel Conde. Y yo con él, pues... Yo castro. Especialmente después de ver que se fue al oficialismo... Bueno, pero se fue al oficialismo después. Claro, claro. Pero realmente se veían señales de temas de desorganización y temas de valores y principios que no compartía y, bueno, decido no hacer. Increíble que ese partido terminase siendo el reducto de un fulano, ¿verdad? Porque es básicamente... ¿A qué te referís? Pues que el PAN fue un movimiento político bastante más sólido en su momento, ¿no? Y resulta que ahora es... O sea, es tan descarado que él tiene... O sea, él es candidato de otro partido. O sea, igual postula gente y demás y sigue siendo el secretario general del partido. Eso es lo más ridículo que he visto. Es triste porque realmente fue un vehículo de un movimiento político realmente cívico. Un movimiento donde la gente se sentía cómoda, de un ambiente sano para hacer política que involucra un proyecto político aglutinador. Y ahora es... No sé ni qué es, la verdad, porque... No sé si llevan candidato presidencial. No, no llevan. No sé si... No llevan. No se va a poner... Realmente la única... O sea, es Maciel Carrillo que ha sonado, pues, del PAN, pero de ahí no... Y yo diría que es la única que tiene posibilidades de entrar. ¿Va en la primera casilla? Sí. Número uno en el Estado Metropolitano. Ah, bueno. ¿Verdad? Hay muchos hombres que quizás... Pues me imagino que definitivamente va a tener su audiencia. Hubo un video de un chato que le llevó flores. Muy gracioso. Los hombres... ¿Cómo somos de desesperados los hombres? Es vergonzoso. Yo sé que tu padre te apoya, obviamente, ¿verdad? Has estado con él, pero... ¿Y de la otra parte, tu madre? ¿Cómo ve todo esto? Mira, mi madre es una persona política. Es una persona... Es una persona muy religiosa. Es una persona muy centrada. Cree mucho en la familia. Y ella entiende los riesgos y lo sucio que se ha vuelto la política. Pero sí me apoya 100% y está conmigo. ¿Y tus hermanos y demás? Todos, todos. Todos estamos full apoyando a mi padre en su movimiento y en su aventura. Que es esta lucha contra este sistema corrupto. Pero yo soy el único de los hijos que decido también acompañarlo en una candidatura. Solo los tíos no te apoyan tanto. Bueno, mira... ¿Tienes primos que ya no te hablas, digamos, de la otra parte? Bueno, no. Yo realmente con mis primos me llevo muy bien. Me llevo muy bien. A ellos les tengo un cariño súper grande. Pero realmente con el único tío, tal vez, que no tengo una comunicación es con el Alvarito. ¿Verdad? Que está en otro proyecto político y bueno. O sea, ahí sí hubo un cisma personal, no solo un cisma político. Yo realmente no comparto lo que se ha convertido, primero el unionismo, que ahora se ha convertido en un club político, más que todo. No es aglutinador como lo era el PAN, ¿verdad? Y aparte, no comparto amistades que se ha generado él en el Congreso y así. Y bueno, por eso estamos en proyectos políticos diferentes. Mira, tu padre vino aquí a la entrevista. ¿La viste? Lo vi, lo vi. La verdad es que es curioso que nuestras dos entrevistas más vistas sean de dos candidatos que ya no están. Son los dos candidatos a los que sacaron. Ah, Carlos Pineda también. La uno, yo creo que la de tu padre lo va a superar en breve, ¿verdad? Deben estar como medio empatados ahí en cifras. Tu padre ahí se sentó y dijo cosas sobre su pasado duras, ¿verdad? Y nos habló de momentos que tenían, ustedes tenían relación con esos momentos de alguna manera, los hijos. Sí, claro. ¿Cómo te acuerdas tú de esa época? Estás hablando del alcoholismo de mi padre. Cuando tu padre estaba, hay un momento en la entrevista que él cuenta, cuando lo llevan a la clínica, que tu abuelo dice básicamente, ahí me avisan cuando se muera. Sí, mi padre estaba en un estado crítico, crítico. Él estaba seis meses de morirse. Y ahí es cuando yo realmente me doy cuenta de lo que el alcohol te puede hacer. O sea, el volverte químico dependiente del alcohol es algo sumamente peligroso. Y fue muy duro para todos. Fue muy duro ver, entrar a la casa y ver en ese estado a mi padre. Desde las seis de la mañana, por ejemplo, empezaba a tomar. ¿Y lo hacía delante de ustedes? O sea, era... Trataba de esconderlo. Trataba de esconderlo, pero era imposible. ¿Cómo era imposible? Imagínate, estaba vomitando sangre. No dormía. Dormía cuatro horas al día. Se levantaba con los shakes. Era algo muy fuerte realmente. Y es algo que entiendo que muchas familias en Guatemala sufren. El alcoholismo en Guatemala... Somos una cultura chupística. Aquí no hay nada más que hacer que salir a chupar. Especialmente como joven. No impulsamos el deporte. No impulsamos las actividades. Y por eso es que a mí me llama muchísimo también la atención la política. Porque es algo que te puede corregir el camino también. Especialmente si tenés tus convicciones claras. Pero luego de ver eso... Cuando se recupera mi padre. Eso es algo que me impacta aún más. Porque yo lo vi en el hoyo que estaba. Y llegó momentos donde decíamos... Es imposible salir de algo así. Es durísimo. Como te digo, ser químico dependiente de una droga como el alcohol. Entonces cuando él la supera. Y hoy que lleva más de ocho años. Creo que ya lejos de esa enfermedad. Pues es algo que me viene en el corazón. Porque tienes que ser una persona valiente. Aguerrida con una voluntad tremenda. Y hoy lo admiro muchísimo. ¿Y eso te ha afectado a ti? ¿Cómo te relacionas con la fiesta, el alcohol también? ¿O tú lo sabes controlar bastante mejor? Mira, yo tuve mi época de joven también. Pero sí, desde que... Imagínate, él lleva ocho años lejos de esa enfermedad. Y yo tenía veintiún años cuando él dejó. Entonces, cuando él estaba en sus problemas más serios del alcohol. Yo tenía dieciocho, diecisiete años. Que es la mera edad cuando un joven sale de fiesta, pues. Y yo, sí, salía con mis amigos y todo. Pero siempre le tuve un cuidado muy especial al alcohol. Siempre. Porque lo veía todos los días en mi casa. Y luego, hoy, tengo joven amigos que siguen embobados en el tema de la fiesta. Y como que, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Muchá, vamos a salir a echar los tragos! Pero jueves, sábado, o sea, toda la semana lo mismo. Y yo ya no me llama la atención. Hoy en día soy alguien bien tranquilo, la verdad. ¿Qué te dicen esos amigos sobre tu periplo político? Ah, ese es interesante. Mira, me apoyan. Definitivamente son mis amigos y están conmigo. ¿No tienes ahí un turista o un unionista ahí entre los amigos? Definitivamente. Tengo, mira, y es parte de... Más por los círculos donde te mueves, seguramente. ¿Sabes qué pasa? Que mi círculo es muy ideológico. Nuestro círculo es muy ideológico. Están embobados en ese tema de izquierda-derecha. Que hoy yo ya entendí que es algo que nos tienen una... Nos tienen sesgados para que estos sigan robando, ¿verdad? La corrupción creo que es el enemigo principal. Pero a la misma vez tengo amigos que me dicen, mira, tené cuidado, te puedes ensuciar. Y digamos, utilizando ese discurso de tu padre, que está siendo tan exitoso, ¿has logrado convencer a alguno de eso? Claro. Algunos los has sacado del Matrix, digamos, les has dado la... ¿Cuál era la azul o la rosa? No, lo que pasa es que sí... Con los mensajes de mi padre, que no se muerde la lengua en ningún sentido, pues nos llegan amenazas de muerte y de cárcel todos los días a la casa. Y eso ya se regó en ciertos círculos de mis amigos. Y entonces ellos les da miedo, ¿verdad? Porque entienden lo complicado que puede ser esto. Pero si, como te digo, tenés tus convicciones claras, nosotros... Y yo lo hablaba con mi papá cuando decido ser candidato. Me decía, mira, Tian, para no fallar en política, tenés que estar dispuesto a hacer lo correcto. Pero para estar dispuesto a hacer lo correcto, tenés que estar dispuesto a dar la vida. Porque hay corruptos en el gobierno que están dispuestos a matar con tal de quedarse ahí. Entonces, es esa convicción, ese sentimiento de patriotismo y filantropía que le tenemos que devolver a los... Especialmente a los jóvenes. Y que se ha perdido muchísimo en Guatemala. Hoy ya no tenemos esa convicción que yo la miraba mucho en mi abuelo, por ejemplo. Que me llenaba mucho y aprendí mucho de eso. Él tenía... Él firmó la paz. Él vivió golpes, vivió temas sumamente complicados en Guatemala. Donde el sentimiento de ser guatemalteco era diferente. Entonces, pues eso es lo que hemos tratado de regresarle a los jóvenes y de llevar ese mensaje. ¿Qué relación tenías con tu abuelo? ¿Eras así el favorito? No, mira... Siempre hay un favorito. Bueno, mira, mi abuelo era... Todos sus nietos eran favoritos. Realmente él era... Él prefería tener nietos que hijos. ¿Era niñero y tal? Se dedicaba con ustedes. Lo que pasa es que a él le gustaban niños. Ya cuando crecíamos, ya no muy le gustaban. Él siempre lo dijo. Que él siempre quiso... Prefería tener nietos que hijos. ¿Y qué? ¿Y de alguna manera pasaste tiempo con él? ¿La aprendiste políticamente de él o no? Imagínate. Me recuerdo muchísimo. O quería separar. Porque yo pensaría que una reacción relativamente normal de alguien que está metido en eso es intentar separar a la gente querida de esa clase de mundos. Bueno... Precisamente porque sabes la clase de cuentazos que se dan. Él era súper protector en ese sentido. Sabía que en estos mundos de la política cuando alguien malo te quiere hacer daño la familia es realmente el target donde te pueden atacar y cosas así. Trató de protegernos muchísimo. Pero yo creo que el mensaje y la convicción que él nos enseñó desde chiquitos creo que no lo pudo controlar. Porque no lo pasó y no lo inculcó tanto que al final crecimos siendo así. Entonces no podemos no estar involucrados en política si tenemos esa convicción. ¿Verdad? Pero sí dio tiempo a que te guiase como se dice que guió a... Él nunca supo que hoy quería ser candidato a alcalde, por ejemplo. Es más, cuando él muere es cuando realmente nace mi convicción. Cuando yo voy cuando lo enterramos y vemos que básicamente nos hicieron un pasío desde San Isidro, zona 16 hasta la antigua. Ver salir a esa gente llorando por él y hacer ese pasío para mí fue algo súper impactante y realmente algo que me conmovió a dar este paso al frente. ¿Y por qué la Muni? Porque realmente el Congreso no es algo que me llame la atención. Creo que la municipalidad puede llegar directamente a solucionar problemas de servicios a los vecinos y creo que es un ambiente más sano. Pero esa sería tu aspiración quedarte en la Muni, entonces. No pensarías... O sea, tienes 29 años. Por eso te digo. Ahorita no te podría decir, ¿verdad? No piensas, no sueñas. No dices quizá algún día voy a... ¿Qué cosa? Presidencia. Por ejemplo, no te estoy... Mira, nunca se sabe. Nunca se sabe. Y es importante que no coma ansias uno en este camino porque es un camino difícil, tedioso, pero importante y necesario. Uno podría decir que te ha llevado de la manita tu padre en este proyecto político. O tú has decidido los cuadros, tú has tenido criterio para ver quién te asesora. Mira, salir siempre juntos, ya desde que lo sacaron ya prácticamente se campaña contigo. Mira. Desde fuera se ve mucho como que está llevándote de la manita. Mira, como padre siempre me va a apoyar y siempre me va a aconsejar. Eso sí. Y siempre quiero tener ese consejo de padre. ¿Verdad? Siempre lo quiero tener cerca. Es una persona muy inteligente. Es una persona que tiene, como te digo, claras sus convicciones y es algo que yo me guío mucho por eso. Pero a la misma vez, y no solo con mi padre, sino con mi abuelo también, he tenido gente que me dice, mira, tienes que salir más con tu papá. Y mi gente que dice, no, mira, no puede salir tanto porque se ve como que si te lleva de la mano. Yo creo que es un balance, realmente, como te digo, siempre tener el consejo de padre cerca, pero a la misma vez, tratar de forjar tu propio camino. Y no solo con mi padre, sino con mi abuelo también. Mucha gente me dice, es que no puedes usar al ejemplo de tu abuelo, que no sé qué. Y yo les digo, miren, yo estoy muy orgulloso del legado a mi abuelo. Creo que es el mejor político que ha tenido Guatemala en los últimos 40 años. Un político que modernizó, que trascendió en la historia de Guatemala. Pero yo soy Sebastián Arzú. Yo quiero hacer mi propio legado. Y creo que él hubiera querido lo mismo para mí. Y de la gente de la que te ha rodeado en este proyecto, ¿quién dirías que tú fuiste el que lo trajiste? O sea, ¿quién es tu círculo al margen de tu padre? Porque, sinceramente, yo así de memoria, los que veo, Quique, Godoy, ese es de la familia, ¿verdad? Y no, muy buen asesor. Nadie está diciendo que no, Quique, es un tipo inteligente y obviamente no. Vamos a que ya nadie es amigo. Mi primer concejal, Pepo Toledo, por ejemplo. Va, Pepo Toledo no es tuyo. Bueno, pero es alguien que yo dije que no iba a hacer esto sin él, por ejemplo. ¿Verdad? Es alguien que yo dije que era una condición directa que fuera mi primer concejal porque es mi mentor. Es una persona experto técnico en soluciones. Es un profesional en el arte. Es una persona cultural. Es una persona que realmente me ha motivado y me ha enseñado muchísimo. Pero a la misma vez, por ejemplo, tengo amigos como Rodrigo Pozuelos, por ejemplo, que es uno de mis mejores amigos y que va de candidato a diputado en la metro con nosotros. Y tengo una historia interesante con él. Él es hijo del coronel Pozuelos. El coronel Pozuelos fue piloto en el conflicto armado de helicóptero y te cuenta unas historias escalofriantes. Y ahí es como donde yo amarro mucho el tema de dar la vida por Guatemala. Porque las historias que el padre de él te cuenta te paran los pelos. Él sí estaba dispuesto a dar la vida. Aterrizaba helicópteros recibiendo fuego, subía heridos al helicóptero. Y entonces yo le digo, porque este, mi amigo Rodrigo Pozuelos, no quería ser diputado. Yo le decía, vos tenés, porque siempre opinan y siempre alegan de las condiciones, pero no dan ese paso al frente. Si nosotros los jóvenes no damos ese paso al frente para llenar esos espacios, los que lo dan son los que nos tienen como estamos. Entonces le decía, mira, tu papá estaba dispuesto a dar la vida. Ahora, tu guerra ya no es el conflicto armado, tu guerra es el Congreso. Vos tenés que estar dispuesto a dar la vida contra la corrupción en el Congreso. Y si no das ese paso al frente, van a seguir las cosas como están. ¿Y él en qué casilla va de la metro? Él va en una casilla... ¿Cómo? No, no, no. No está entre los primeros. No, no, pero sí hacemos el esfuerzo de jalar a jóvenes para que cuando lleguemos a un lugar se den cuenta la gente y aparte es algo que nos ha ayudado muchísimo. La gente te recibe mucho mejor cuando llegamos a un grupo de jóvenes y no llegan ese grupo de entacuchados políticos normales que ya nadie confían. Llega esta gente joven que da esa imagen de frescura y demás. Totalmente. Uno de esos jóvenes era este chico que ha habido una polémica con él hace poco que se llama Dieter Ristach o algo así. Ese es cuate tuyo. Mira, yo lo conocí en el proyecto político. O sea, él ya estaba en Podemos. Ya estaba. No como candidato, pero ya estaba. Es alguien que le agarré mucho cariño que realmente me sorprendí mucho cuando se hizo esa denuncia en redes sociales y bueno, el partido tomó su decisión. Nosotros rechazamos completamente y absolutamente cualquier tipo de acoso sexual. Es algo que definitivamente no va con nosotros y esperamos que se le aclare eso. ¿No te parece que también hay algo de, no sé cómo decírtelo, y está un poco extraño que te lo diga yo, ¿verdad? Pero no hay así como este sentido de esta generación de chicos, hombres, blanquitos, nada en contra de ser blanco, no voy a ser yo el que señale con el dedo, pero que tienen como este sentido de lo que dicen los gringos de entitlement, que se creen que son los dueños del país. Los white malans. Sí, un white malan viendo los chats del chato, que asumo que son verdad porque el tipo renunció a partir de sus chats, estoy asumiendo que son verdad. Decía, la gente poderosa con la que me rodeo, y tú ponte de rodillas y papapá y tal, dices tú, pero que... ¿Lo ves en tu generación? ¿Lo ves en tus círculos donde se mueven? Esa clase de actitud. Yo te digo, me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque jamás había escuchado a Dieter hablar así, pero como te digo, cualquier cosa que salga a luz lo vamos a rechazar completamente. Esperamos que se aclare esa situación lo antes posible. Pero digo, ¿lo has visto en tu grupo social eso? ¿O no? No, realmente no lo he visto. No lo he visto. No es algo que... O sea, mis amigos no son así definitivamente, eso te lo puedo decir. ¿Qué pasó con la carrita esta de motos que montasteis en 2014 en el palacio en el tema del teatro? Eso es demasiado mentira. A ver, cuéntame. Eso es una... Pasó en 2014. Salió una noticia o algo así, 2016. No, no, no. Salió en el 2000... ¿Cuándo salió eso? Hubo una noticia para que la gente se aclare y que no lo sepa. Una noticia donde se había hecho una especie de carrera de motos... De enduro. De enduro, exacto. Yo corría motocross, yo no corro enduro. En las zonas estas de donde está el... Del Palacio. Sí, del Teatro Nacional. Y dicen que... Y se dijo que habías sido tú que habías estado ahí y obviamente la reacción fue este niñato que se cree que no sé qué. ¿Qué hay de verdad? Mira, pues, yo corrí motocross, que es un deporte diferente. El enduro se hace en un lugar donde no es una pista, por ejemplo, como en este caso. Yo corrí motocross, yo me fui a correr motocross casi profesionalmente a Estados Unidos y el motocross se hace en una pista, se hace en tierra. Entonces, eso es completamente falso. O sea, tú no estabas ahí, no tuviste nada que ver. Jamás en mi vida, yo no he corrido enduro, como te digo. Y aparte, te digo algo, sí sé que se han hecho ciertas carreras y cosas así ahí, pero para que eso se haga, o sea, tiene que estar la federación involucrada y todo. No es que alguien decida hacerlo, un corredor y aquí vamos a hacer la carrera y ya no. Eso es parte de una federación y todo, lo cual no fui ni siquiera parte ni cerca, pues, porque yo corría motocross, que es un deporte completamente diferente. ¿En qué momento se jodió el Perú? Le he estado preguntando a los candidatos al alcalde, ¿en qué momento se jodió la ciudad? ¿El Perú? Es la primera frase de una novela de Vargas Llosa. Dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se jodió la ciudad de Guatemala? Bueno, yo realmente creo que hace seis años cuando llega Ricardo Quiñones. A ver, cuéntame. Mira, Ricardo Quiñones llega a la alcaldía porque mi abuelo muere. Sí. Perdón, vamos a retroceder un poco antes. Quique Godoy era el vicealcalde de Álvaro Arzú y él renuncia por temas empresariales y... Quique era como el gran heredero, ¿verdad?, de Álvaro Arzú en muchos sentidos. En su momento, digo, hace muchos años. Pues, realmente sí. Porque por la brillantez, por la parte técnica, por la personalidad. Y entonces, bueno, él renuncia y sube Ricardo Quiñones. Cuando muere mi abuelo, sube Ricardo Quiñones a ser alcalde. Llegan las elecciones. Ricardo Quiñones usa el... la muerte de mi abuelo, el romanticismo para ganar las elecciones por siete mil votos a Canela. Nada. Queda de alcalde y no vuelve a mencionar a nadie. A mi abuelo. Ninguno de sus escuelas ni nada. Yo entiendo... Despide a la gente de Álvaro Arzú. Pero yo entiendo incluso que hace de menos el legado de tu abuelo. Totalmente. En la forma de hablar, sobre todo en ciertos círculos, intenta borrar lo más posible. Completamente. Completamente. Despide a la gente de Álvaro Arzú dentro de la municipalidad y esa es la gente que se me acerca a mí y me dice, mira, con el partido queremos impulsarte a vos como candidato. Hay que retomar el camino. A mí me parece una muy mala gestión y hoy vemos las consecuencias. ¿Verdad? Hoy estamos viendo que, por ejemplo, el tema del agua está peor que nunca realmente y es porque se dieron cuenta que la escasez se ha convertido en un negocio. ¿Verdad? La tarifa en pago hasta dos quetzales del tonel la tienen que, cuando no les llega, la tienen que comprar por pipas de agua quince quetzales. Averiguate quiénes son los dueños de las empresas de las pipas. y eso no estaba así en época de tu abuelo. O sea, el tema para mí aquí es... Por ejemplo, otro ejemplo es el Transmetro. El Transmetro era un BRT en vías exclusivas y con rutas de aproximación. Hoy es vías mixtas. Hoy tienen el proyecto de Tubus 2.2, que es un transurbano 2.0 básicamente. Entonces, te das cuenta que realmente o no tienen la capacidad realmente creativa e innovadora para seguir con los problemas de la ciudad de Guatemala o se dieron cuenta que la escasez de este tipo de servicios es un negocio. Y digamos, tu interpretación es que todos estos cuadros que tenía tu abuelo los cambió. Pues la gran mayoría Y la gente que está ahí es la que no sabe cómo se hace. No, hay una gran mayoría de las personas en la municipalidad que son muy valiosas, que son gente muy trabajadora, pero sí hay gente que definitivamente ya perdió esa convicción, esa pasión, esa entrega por el servicio al vecino y bueno, hoy lo hemos visto que se replica y se transmite hasta los agentes municipales donde la corrupción que hay hoy dentro de la municipalidad que calculamos que es hasta de 400 millones de quetzales mínimo al año. ¿En forma de qué? Contratos. Una adversación, sobrevalorización, compras. ¿Licencias? Regalan las licencias de construcción como que son dulces, se están acabando los pozos, se están acabando el agua de un manto acuífero que baja 3 metros al año. Se ha perdido eso y cuando empiezan a faltar recursos dentro de la municipalidad, obligan a los agentes municipales y este tipo de personas a llegar a metas en multas, en cepos, y esto es lo otro y es lo que estamos viendo en la calle. Llega el PMT, te zampa el cepo y sale corriendo porque él sabe que está mal, pero no es su culpa. Pero no ha llegado a la meta de fin de mes. No es su culpa, es falta de liderazgo y culpa de la corrupción que los ponen a hacer, bueno, veamos que hoy hasta banderear ponen a los pobres empleados municipales por parte de Ricardo y no pasaba eso en época de tu abuelo. Es que mi abuelo no hacía campaña. Bueno, el caso este famoso que saca la CICIC tres días antes de las elecciones anteriores, en 2019, ¿pero qué caso? Es un caso donde se expone una estructura dentro de la MUNI de empleados bandereando, el mismo, por ejemplo, Véliz dijo que él salía a banderear cuando estaba en esas circunstancias, que ha, bueno, no es tu abuela, ¿verdad? No, no es mi abuela. Pero tenía 25 mil pesos de, ¿cómo se llama? De contrato cuando la esposa del alcalde lo hace gratis en teoría. Nunca en mi vida he visto en mejor estado a los albergues municipales como en la época de Patricia. Yo con esa señora no me llevo bien. No tengo un acercamiento familiar. Creo que ella cometió muchos errores familiares y personales que no tenemos que hablar acá. Pero sí le reconozco que trabajó los albergues municipales como nunca antes se ha visto. Y eso te lo dice cualquier persona en la calle, especialmente familiares de niños que estuvieron ahí. Ahora, en el tema de los bandereos, eso sí te puedo decir que es completamente mentira. Porque mi abuelo no hacía campaña. Él no necesitaba hacer campaña. Él ganaba con el 70%. Ricardo Quiñones tiene el 70% de desaprobación. Entonces, eso sí no me hace sentido. Con 70% no ganaba. 55. Le he visto todas las cifras. 55 contra Canelara. Cuando lanza en el transmetro gana con el 72%, creo yo. ¿Cuándo lanza en el transmetro? ¿Qué año? Creo que fue en el 2008. No, en el 2007, por ahí. En el 2007 saca 55. 55. El otro día los 55, después, en la siguiente, saca 37, porque es cuando compite contra Sinibaldi y contra Canela. En la siguiente, que no compite Canela, saca 50, que va a Veneno después. Y luego ya está la de Quiñones, que son 38, que saca. Mira, yo lo que sí te puedo decir es de que Álvaro Arzú, por algo lo religieron cinco veces como alcalde y una presidente, seguidas. El trabajo hablaba por él, su campaña era el trabajo. A ver, pero, a mí me resulta muy difícil aceptar que muchos de los problemas que tenemos de la ciudad no se deban a planificaciones muy anteriores. Y eso es algo que también hablaba en otras entrevistas. Al tema de Quiñones. El tema de la alcantarilla o el tema de la basura. Mira, mi abuelo no era una persona perfecta. Cometió errores, definitivamente, jamás ilegales, pero sí, definitivamente, ese era el mejor político de los últimos 40 años. Y como te digo, las elecciones hablaban por eso. Ahora, si quieres hablar del tema de la basura, sí, creo que alguien ya grande como él no tenía esa conciencia ambiental. Tenía miedo de que le generara desgaste, especialmente por esa mafia que se maneja en la basura. Y bueno, creo que es un monstruo que él no quería enfrentar y tenía desgastes coyunturales, como por ejemplo lo de la CICIG y todo ese tema en esos momentos. Creo que ya no tenía las energías para atacar esos problemas. Ahora, eso no significa de que no se empezaron a solucionar esos problemas. Hoy, la municipalidad, para hacerte, para ponerte el ejemplo, el plan de ellos es extender la vida del vertedero 15 años más. Eso es algo que... ¿Y qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos una propuesta de cerrar efectivamente el vertedero. Una empresa canadiense que se llama Canadian Ecology nos hizo un acercamiento públicamente apoyándonos donde proponen una planta cerrada para aprovechar el 100% de la basura que la convierte en energía renovable y con cero residuos. Aprovechando la autonomía de la municipalidad la podemos convertir en empresaria, generar nuevos recursos para la municipalidad. Es algo que no he escuchado ningún otro candidato hablar de eso. Tal vez es porque no son empresarios. Pero, por ejemplo, es un tema donde yo reconozco que mi abuelo tal vez no tuvo las energías para solucionarlo, pero nosotros si las tenemos eso es lo que traemos los jóvenes. Esas innovaciones, esas energías y ese entusiasmo de atacar a esos monstruos grandes. Pero en términos, por ejemplo, de infraestructura de movilidad, sí falló mucho la planificación y estamos hablando del mismo grupo manejando la Muni desde hace 40 años. pero estamos, recordate que es lo mismo, el Transmetro lo desviaron de su origen. Ya no es un BRT, ahora es un bus X en vía mixta que lo es completamente ineficiente y ese tipo de visión y desviación de visión, por decirlo así, hoy ya ha tenido graves consecuencias en los ciudadanos. Voy a donde voy, no llegan los buses y si llegan tienen que esperar tres horas parados en la parada de Transmetro y es por eso, es porque viene trabado en todo el tráfico en vez de ir en una vía exclusiva y llegar en 18 minutos a su destino. ¿Has notado el desgaste de Quiñones en la calle? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué dice la gente? ¿Qué percibes? Lo que más me dicen es que extrañan a mi abuelo, eso es lo más irónico, que extrañan al canchito, eso es lo que dice, que extrañan al canchito porque definitivamente Ricardo Quiñones, mira, Ricardo Quiñones es una persona que no sale de sus cuatro paredes, está claro que no se quita el tacuche, está claro que es una persona que no le va bien en la tarima, no tiene un buen discurso, siento que no tiene carácter. No ha dado una sola entrevista, creo que en Noticiete. Creo que la última que dio fue la de Emisoras Unidas donde lo reventaron. Donde dijo que el problema del tráfico eran las personas que lo reventaron. entonces yo creo que ahí su equipo se hace bien en esconderlo, pero bueno. Pero tú sí crees que, porque una de las cosas que se está diciendo y creo que fuera del aire estábamos hablando de la encuesta de la Cámara de Comercio y todo eso, es precisamente que él puede tener un, o tiene perspectivas, muchas encuestas le dan la perspectiva de tener un 35, 40% precisamente porque hereda las estructuras del unionismo de toda la vida. Si no heredas esas estructuras por su carisma, por su desempeño, no va a sacar 35 o 40%. Jamás. ¿Cuánto crees que va a sacar entonces? Yo creo que él ya está abajo de, no sé, mira, yo digo, al final, no sé cuánto vaya a sacar, pero definitivamente... ¿Cuánto cuesta este desastre de ciudad que tenemos en los últimos años? ¿Cómo es decir cuánto cuesta? Cuánto cuesta en términos electorales. Yo creo que él pierde, él pierde las elecciones definitivamente, a mi opinión, a mi criterio, él las pierde, porque definitivamente la gente ya se dio cuenta del desastre que es. Este, digo, no ha tenido la capacidad de transmitir ese mensaje y... porque no puede, es más, está reciclando propuestas de la campaña pasada. O sea, prometió el aerometro, prometió el metroriel, no lo hizo y ahora las está volviendo a prometer. Para mí, eso es algo que si ya es... Bueno, la campaña de Suri es ahora sí, entonces a lo mejor le viene bien esa campaña, ahora sí, ahora sí va a haber... La otra era paja, ahora sí. Bueno, sí, claro, ahora sí. Bueno, no sé qué decirte, pero no te sabría decir qué es lo que pasa dentro de lo que hablan con su equipo, pero mi perspectiva es que no tienen creatividad, no tienen innovación y no tienen el equipo dispuesto a realmente solucionar los problemas en la ciudad de Guatemala. ¿Y la gente dentro está enfadada? Te podrás imaginar. El otro día estaba hablando con un agente municipal que estábamos haciendo un bandereo ahí en la zona 5 y él estaba dirigiendo el tráfico y yo cuando me iba a cruzar la calle para ir al bandereo lo saludo y me dice y me reconoce, ya Sebastián Arzú, usted es el nieto de Álvaro y entonces le empiezo a preguntar, mira, ¿y cómo ves la situación adentro de la municipalidad? Difícil, me dice, cero apoyo. Miras estas botas y me enseña su bota con un hoyo la bota. Estas las tuve que comprar yo y ya estaba desgastada, o sea, ¿hace cuánto tuvo que comprar esa bota? Tuvo que comprar sus pantalones. Ya no hay un apoyo a los agentes municipales y los agentes municipales son gente extraordinaria, son gente que se levantan todos los días a poner el pecho para que esta ciudad funcione lo mejor que pueda. ¿Cómo va a ser fácil eso sin el apoyo de un líder y un alcalde que no sale de sus cuatro paredes, no se pone a trabajar hombro a hombro con ellos? ¿Por qué tu abuelo confiaba tanto en él entonces? ¿Qué vio en él para tener, lo puso a la par? Lo puso a la par Quique cuando renuncia, él no puso a... O sea, ese es el espacio que Quique deja, pero que tu abuelo lo tenía ahí porque el que hubiese decidido... porque él era una persona... Si tu abuelo decide que se va, es que sabes qué pasa, Ricardo Quiñones como administrador creo que no es una mala persona, pero lo que pasa es de que no tiene la capacidad para tomar decisiones, no tiene esa capacidad de liderazgo, no tiene esa capacidad de transmitir esa pasión y esa sinergia con su gente para trabajar por el vecino, no tiene ese carisma, definitivamente no lo tiene, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Mira, si ganas las elecciones no vas a ir con una metralleta por la calle, no vas a hacer eso, vas a andar así, no, no vas a creer. ¿Por qué salir haciendo ese... Bueno, porque es para generar conciencia de la inseguridad que hoy se está viviendo en la ciudad de Guatemala y yo creo que ahí por ejemplo es otro ejemplo perfecto de las energías que ya le hacían falta a mi abuelo de atacar problemas, él descentralizó el tránsito en su época. ¿Cómo iba a poder él entrarle con M16 a las pandillas o cómo hace Solamuni? se descentraliza la APNC en el municipio de Guatemala, él lo hizo con el tránsito, no me acuerdo exactamente la fecha en que lo hizo pero él como alcalde descentralizó el tránsito que antes le pertenecía al Ministerio de Gobernación. Lo pidieron. La ley de descentralización en el artículo 7, ahí está, sí se puede y es de voluntad. O sea, es pedirle al Ejecutivo porque es el Ejecutivo el que puede conceder esto, pedirle a decir nosotros de Ciudad de Guatemala queremos tener como una Los Ángeles PD, ¿no? O sea, quieres tener como una especie de policía municipal que sí tenga fuerza en músculo. porque hoy la policía municipal solo cuida instituciones, instalaciones municipales, no puede hacer un arresto, no puede, entonces... Ni encargar armas, ni está entrenada para... Sí están armados pero para defender las instalaciones, no para hacer un arresto como te digo o cuidar las calles. El Ministerio de Gobernación pagaría el presupuesto pero la municipalidad lo administraría y se encargaría de que esos fondos lleguen a donde tengan que llegar y hoy lo puedes ver, bueno, hoy ya no, pero en la época de Álvaro Arzú podías comparar al PMT y al PNC. El PNC está en un estado deplorable y la PMT equipada con comunicación, transporte, hasta mejor sueldo. Entonces es dignificar al policía para ponerlo al servicio de los ciudadanos. El policía de barrio, eso es lo importante. Centros de... La municipalidad tiene una gran capacidad de inteligencia y videovigilancia que hoy se usa para tránsito, pero si nosotros lo queremos usar para formar programas de seguridad preventiva, ya no vamos a reaccionar al crimen, vamos a prevenir el crimen. Es decir, estos mareros y estos delincuentes solo van a tener una oportunidad o se rinden o ahí mismo se van a morir. Porque nosotros vamos a defender a la gente buena, a la gente de bien que sale todos los días aguerrida a hacer cuatro horas de tráfico para llevar el pan a su familia y que estos lacras los despojan de su esfuerzo en un segundo. Entonces, solo para entenderte, tú lo que te imaginas es eso, una unidad administrada por la... Es la PNC. del municipio de Guatemala. Exacto, descentralizada pero bajo el mando del municipio. Así es. Así es como funciona la descentralización. Con una escuela de policías propia, o sea, ahí se les entraría, obviamente la PNC tiene su propio mecanismo de formación, pero ahí se les daría una capacitación especial para ser policías de ciudad. Bueno, como te digo, son operativos. Y luego tendrías las 12.000 cámaras que tiene ahí la Muni, estarías con patrullajes y viendo en cada dólar qué es lo que está pasando y reaccionando automáticamente cuando pasa algo. Así es. Esa sería como todo el... Bueno, ¿cómo se llama? Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York en los 80's convirtió a Nueva York. ¿verdad? O sea, tenía una fuerza policial descomunal, ya hecha, ya montada. Y se convirtió a Nueva York en la ciudad más segura de Estados Unidos en esa época. Eso es lo que queremos hacer acá. Pero tenés que tener el control de las fuerzas de seguridad, si no es imposible. Mira, una de las preguntas que le echo a todos es cómo lidias con el problema primero presupuestario, porque sí vamos a estar de acuerdo en que sin la inversión del Estado es imposible salir de los problemas de la ciudad. O sea, hace falta una inversión en infraestructura, ya sea un metro, ya sea lo que tú decidas que es esa infraestructura, pero eso requiere de muchísimo dinero, no solo del Estado mismo, sino respaldo del Estado si vas a pedir algún tipo de financiamiento, lo que sea. Y luego, la coordinación con las otras municipalidades. Mira, ¿cómo lidiarías tú con esos dos grandes problemas? Que permíteme decirle, si algo se le puede decir, se le puede decir, yo creo que a tu abuelo muchas cosas, muchas críticas, pero una de las fundamentales es que si nunca entendió la idea de un distrito metropolitano y eso nos viene pesando muchísimo tiempo. Mira, en ese sentido, por eso te hablaba de generar nuevos recursos para la municipalidad, no he escuchado a ningún otro candidato hablar sobre eso. Primero, arreglar el problema de la corrupción dentro de la municipalidad, eso con una auditoría externa. Ya tienes 400 millones más, dijiste que eran 400. Ahora vas y generas 4 megas al mes en el tema de la basura, por ejemplo, pero adicionalmente a eso tenemos la propuesta de una hidroeléctrica. Una caldera o algo así, o sea, quemar y generas una térmica, ¿no? Y después, claro, y después una hidroeléctrica en el río Motagua y es interesante porque se tiene que hacer en coordinación con otras municipalidades. Primero, para terminar de abastecer el agua que hace falta en la ciudad de Guatemala y segundo, aprovechando la autonomía para generar energía. Y eso, pues definitivamente tiene que llevar una coordinación con otras municipalidades y se puede empezar a hablar ya de ese proyecto metropolitano que tú hablas. Pero otra, por ejemplo, es nosotros sí queremos hacer un aerometro, pero lo queremos hacer de zona 15 a condado Concepción. El aerometro se usa para temas de desniveles, por ejemplo. O sea, ir como hacia arriba. Exactamente. Unir carretera a Salvador, que la gente en vez de bajar en carretera se baje por ese aerometro. Claro. Entonces, sí, en la Roosevelt es una soberana estupidez. O sea, si ya hay una carretera ahí que pasa un montón de gente. Y aparte es mucho más barato el BRT. Entonces, mira, yo defiendo al aerometro, pero no ahí. El aerometro se usa para temas de desniveles y para temas turistas, para temas, por ejemplo, sacar gente de asentamientos. Para eso puede ser algo interesante, para interconectar barrancos, pero en un eje plano. ¿Por qué vas a desperdiciar esos recursos en un eje plano cuando te cumple mayor función, eficiencia y capacidad un BRT? ¿Y por qué? ¿Por qué plantearon eso como su gran proyecto? Porque el capital político que tiene la MUNI, como todo capital político, es limitado. Y el capital político de Quiñones se lo gastó en eso. Le dijeron que no. Se le vino abajo en el Congreso, pero se lo gastó en esa APP. ¿Por qué? ¿Por qué justo en esa...? Que sinceramente, sin ser experto urbanístico, uno diría no sé, no entiendo por qué piensa que ese es el... Y es que honestamente con Quique nos preguntamos por qué. No había negocios quizá alrededor de las estaciones. No, yo no te sabría decir eso, la verdad. Eso sí, no te sabría decir, pero sí me parece que no debería ir ahí el aerometro. Pues, o sea, sí es un proyecto interesante, pero no para un eje plano como lo es la Ruzbelta Carretera de El Salvador. O sea, tú para volver... Ese sería el primer eje que yo hiciera de BRT inmediatamente. O sea, ahí pondrías un carril exclusivo y un transmetro cada cinco minutos. Y te voy a explicar por qué. Sí, porque bueno, en la de las Batres ves lo eficiente que es el transmetro en vía exclusiva. La gente dice es que cómo le vas a quitar un carril más a la Ruzbel que no sé qué y los carros. El 70% de la población de la ciudad usa el transporte público. Se mueve en transporte público. Eso significa que el 30% somos el tráfico. Si nosotros logramos que un 10% más de la población use el transporte público, estamos descongestionando el 33% de los vehículos que circulan en las calles. si nosotros damos un buen servicio de transporte urbano la gente va a preferir usar eso porque es mucho más barato ya no tienen que gastar en gasolina en mecánico cumple hasta una función ambiental pero adicionalmente a eso tenemos la propuesta de una segunda maya vial porque nuestra primer maya vial es terminar el anillo periférico añadiendole sus ejes norte, sur, este, oeste, ejes potenciados con puentes y túneles para interconectar los barrancos. Puentes, túneles, semáforos inteligentes, pasos a nivel son accesorios a una maya vial no te solucionan el problema te lo tiran 200 metros enfrente. Para solucionar realmente el problema terminar el anillo periférico hoy la calzada de la paz actúa como ese anillo interno pero la ciudad ya creció 10 veces más para allá entonces tenemos que hacer ese último eje que básicamente termina la calle Martí conecta a Centra Norte baja a Canalitos pasa por zona 17 y conecta a zona 14 otra vez. Luego cuando logramos ya ordenar darle conectividad y fluidez al tráfico en la ciudad de Guatemala tenemos que darle alternativas de movilidad a los ciudadanos para eso una segunda maya vial de uso exclusivo para peatones y bicicletas que hoy se gastan hasta el 40% de sus ingresos más concentrada más en el centro o donde ese segundo bueno sí hoy tenemos afuera tienes este anillo y dentro es donde tienes esta red que es una se mira como una telaraña por decirlo así verdad para darle alternativas de movilidad a los ciudadanos que se gastan hasta el 40% de sus ingresos en transporte que la municipalidad no les puede brindar en un cheque de 3.500 quetzales al mes son 1.500 quetzales que se están gastando en transportarse eso llora sangre creo yo en serio es tanto 1.500 1.500 quetzales en qué en ubers en taxis en mototaxis y aparte se vuelve peligroso ahora estamos escuchando que los mototaxis se están violando secuestrando y asesinando mujeres entonces es importante y me parece realmente de mal gusto que la municipalidad pues ahora salga con un tema de tubus que no va a solucionar estos son los los eléctricos estos bueno ahora salieron con estos eléctricos que ya no entiendo pero los eléctricos son más como de turismo o sea se ven así como turísticos pero qué va a solucionar eso no no es que no yo quería que tú me lo explicases yo no te lo voy a yo no sé cómo si no sé cómo va a solucionar algo eso el volviendo a tu pregunta de cómo te coordinarías da la sensación que me estás diciendo que simplemente hablarías con los con los alcaldes de la zona piensa que vas a tener tú eres imaginemos tú eres alcalde de la ciudad te vas a tener que lidiar con un alcalde unionista como como Ciero sí pero es que mirá vas a tener que no sé supongo que se reeligirá Neto Brand ¿verdad? parece en principio a lo mejor no tienen incentivo para hablar contigo y luego el tema del ejecutivo ¿qué pasa si gana Zuri? ¿qué pasa si te están molestando desde el congreso porque no te quieren dar dinero? estás hablando del tema de la seguridad de la PNC de todo estoy hablando del presupuesto por ejemplo esa inversión pública que te hace falta en el centro por ejemplo en el tema de la descentralización de la PNC digamos que el ejecutivo no nos la quiere dar yo estoy dispuesto como alcalde a convocar a manifestaciones para demostrarle al pueblo quiénes son los que no quieren que tengan su seguridad ciudadana utilizar la presión pública es que vos somos un pueblo dormidos no nos levantamos por nada en el 2015 se levantó porque habían fondos entiendo que la corrupción era tremenda y definitivamente se le tenía que poner un paro a eso pero pero hoy la democracia del país está pendiendo de un hilo es que a lo mejor lo que pasa es que no pasa nada o sea porque si la gente se levantó en 2015 a mí siempre me dicen vos sabes que va a pasar no pero sabes que pasa que hablando y no porque yo no quiera que la gente manifieste pero yo he ido a todas las manifestaciones pero en 2015 se logró algo ¿verdad? pero después se manifiesta brutalmente en 2017 no renuncia ni uno en el congreso se manifiesta en 2018 no pasa absolutamente nada se manifiesta en 2020 que se llenó la plaza como tres veces seguidas hay represión la gente dice ¿para qué voy a hacer esto? si no cambia nada no definitivamente nunca había una presión pública como la que hubo en el 2015 y eso era porque la comunidad internacional 2017 los rodearon pero no los dejaban salir 2017 para mí que estuve en las dos 2017 fue más impresionante tal vez tu percepción de adentro de la manifestación pero la presión en general a nivel nacional el 2015 fue impresionante y es porque había un apoyo económico de la comunidad internacional a ciertos grupos donde sí pues no hombre no me digas que te crees que las manifestaciones se crearon porque le metieron 5 mil dólares a anuncios en Facebook Daniel no eso fue muy intensidad no es original genuino no me digas que no yo la verdad estoy en contra de la corrupción pero estuve en contra del movimiento del 2015 porque sí sé y entiendo en el fondo de mi corazón que había una amenaza real ideológica especialmente en el sistema judicial pero no dijimos al principio eso que eso de izquierda o derecha es la forma que nos tienen de engañar hoy en día en ese momento no en ese momento yo sí tenía profundamente un sentimiento de que sí era peligroso de que había una conspiración ideológica sí porque se notaba imagínate hombre vos estabas del otro lado yo lo entiendo no que yo estaba del otro lado o sea ideológicamente soy madre de derechas que tú que tu padre y que a la Barzó no estoy hablando de eso sino que estabas del otro lado en el sentido que estabas apoyando este movimiento yo lo entiendo como todo el mundo no todo el mundo el NDI hizo una encuesta y había un 95% de aprobación a esas manifestaciones hoy todavía la CECIC tiene el 80% de aprobación ahora me puedo imaginar que sigue muy alto porque estás viendo lo que está pasando totalmente y por eso es que te digo que yo entiendo pero hoy ya no tienen el poder que tenían no existe no existe el control que tenían en el sistema judicial por ejemplo que sí es algo muy peligroso es algo que es bien delicado cuando empezas a jugar con la constitución y a tomar control del sistema judicial hoy puede ser aquel pero mañana puede ser a vos entonces es algo que tenemos que tener cuidado también ahora hoy que me vengan a decir a mí los de la derecha que la izquierda es una amenaza real para el sistema imposible pero ¿quién tiene ocupadas las instituciones hoy? la derecha y volvemos a lo mismo yo estoy muy de acuerdo con ese discurso de tu padre y lo que tú has dicho de que la derecha y la izquierda sobre todo como alguien identificado con la derecha liberal de toda la vida y sigo estándolo la idea de que esto es ideológico es que apoyaste la CICIC y eso que tiene que ver a lo mejor me equivoqué a lo mejor soy un pendejo que se dejó engañar pero no hay ni un solo manual de ideología te dice que eso es de derechas o de izquierdas y menos lo de ahora o sea esa idea de que apoyar a Consuelo Porras o estar en contra de ellas de izquierda apoyarlas de derechas es para pegarse un tirón en la rodilla Dios mío es que es el sistema protegiéndose te tienen embobado en que la izquierda es una amenaza para que ellos puedan seguir hueveando esa es la verdad ¿no? no y y que bueno que tocamos el tema porque tengo amigos que siguen en ese tema no es que como vas a dejar que no sé pues se arena a tu padre con Aldo en un directo y se vuelven locos y se desgarran las vestiduras y se arrancan el pelo pero ¿y por qué? si Aldo es un tipo que ha ido a fiscalizar y a denunciar este tipo de corrupción yo estoy en contra de la corrupción hoy la izquierda no es una el 90% de Guatemala es conservador la izquierda realmente si no es a través del sistema judicial y de estas trampas por ejemplo no va a llegar al poder porque la gente no piensa así Guatemala es conservadora ahora eso no significa que esté de acuerdo con que haya corrupción en la derecha porque eso es lo que pasa esta gente está dispuesta a seguir con un a seguir con la corrupción con tal de que el gobierno sea derecha y eso está mal eso no puede ser Dios guarde que llegue un gobierno de izquierda si nos dé no sé electricidad gratis por 10 años por 10 años bueno mira al final la gente dice es que no es que Pepo dice que es viable yo lo escuché en una cosa es que si es viable si es viable el ministerio de desarrollo tiene 7 mil millones de quetzales de presupuesto al año que no sirve de absolutamente nada vos le puedes ir a preguntar a cualquier persona si le ha llegado una ayuda de un programa social del ministerio de desarrollo y te apuesto que nadie levanta la mano y es porque es un nido de corrupción entonces y aparte que más de derecha que reducir el gobierno es como lo que dicen como lo que dicen de Bukele por ejemplo ahora que redujo que redujo el gobierno es que es dictador y que de izquierda y que no sé qué que está muy lejos de ser reducción presupuestaria bueno yo te apuesto que el próximo presupuesto va a ser más grande puede ser pero los canales de distribución de ese presupuesto va a ser más directo y eso reduce la corrupción de una manera increíble yo estoy de acuerdo en ese sentido y siempre los estados yo también soy de derecha no me gusta decir que soy de derecha radical y esto y lo otro pero sí creo libre en la libre competencia en el comercio pero a la misma vez vivimos en un país donde tenés que tener una conciencia social la desigualdad y esa palabra para algunos ya levanta ciertas red flags que supongo la transformación de tu padre es esa la que vino a contar aquí es que en 2019 se dio cuenta que tenía que tener una conciencia social sí porque éramos parte de una comodidad vos sos cómplice o sos cómodo o sea si un problema está afectando a la población hay un sector que no o no le afecta o que probablemente sos cómplice de ese problema y el problema de eso es de que no puedes hacerte el loco porque estás cómodo tenés que entender por ejemplo hoy nosotros hablamos con Quique de distritos de privilegios y de desarrollo Cayala para mí es un distrito de privilegios pero a un kilómetro está el inframundo ¿verdad? y entonces hablamos de las licencias de construcción y de todo este tipo de cosas entonces hay que tener esa conciencia de entender de que hay ciertas cosas que están mal y que no puedes hacerlo y quizá y eso es una cosa que la derecha tiene que o tenemos que asumir es que tener a Cayala y luego tener ese lugar y que ese lugar mire a Cayala y vea los conciertos y se sienta de alguna manera marginado no hace una sociedad estable no genera una sociedad estable pero hablábamos de la desigualdad cuando yo hablo de la desigualdad la gente se me queda viendo como este Chairo ya te convertiste en Chairo para que veas que te acusan de Chairo sin serlo pero sí es realidad o sea la desigualdad y me mato de la risa porque las derechas hablan de las macroeconomías y que Guatemala el PIB y aquí y allá sí está bien pero eso solo significa que un sector del país es lo que está generando esa riqueza el 80% del país está literalmente comiendo M yo el otro día lo vi en el vertedero de la zona 3 fuimos y literalmente había un niño comer popó popó yo no sé si él tenía hambre yo no sé si él estaba jugando con eso en la calle él estaba descalzo estaba arrodeado en la calle se miraba como que se estaba jugando con algo de la nada me doy cuenta que es popó y se lo mete a la boca la gente literalmente está comiendo mierda y no y y entonces es cuando yo entiendo que sí hay una desigualdad importante en el país que tenemos que atacar y si eso me hace izquierda pues bueno y si lo otro me hace derecha pues bueno pero al final yo ya no creo en esas bobadas creo en que hay que ir para adelante vas a ganar tenemos todo para hacerlo definitivamente tenemos un gran equipo estamos súper orgullosos del trabajo que hemos hecho y estamos dispuestos a atacar estos problemas no importando el desgaste que genere y si no ganas ¿qué vas a hacer? bueno ya veremos ya veremos te planteas cuatro años de formación política claro es que mira yo creo que esta convicción es para siempre esta convicción no es de ser político no es de querer una mejor Guatemala para todos o sea que el clan Arzú la familia política Arzú va a continuar casi garantizada ya veremos va da unas últimas palabras de por qué tendrías que tendrían los guatemaltecos citadinos que votar por ti muchas gracias pues bueno quiero darles las gracias a ti por tenerme aquí y bueno ese entusiasmo esas energías esa fusión entre juventud y experiencia que tenemos en nuestro equipo hay que darle esa oportunidad te pido tu voto para devolvernos la libertad que hoy hemos perdido en el tráfico te pido tu voto para devolvernos esa paz y seguridad que tanto anhelamos te pido tu voto para que cuando abras el chorro te caiga agua 24 horas al día y 7 días a la semana quiero que este mundo nos reconozca como la metrópolis de Centroamérica que ustedes sus ciudadanos se sientan orgullosos de vivir aquí pero especial orgullosos de las gentes que eligieron para representarlos mi nombre es Sebastián Arzú candidato alcalde por el partido Podemos y sé que juntos como una gran familia podemos hacer de la ciudad una gran capital muchas gracias muchas gracias Sebastián y gracias a ustedes ya saben denle al botón de suscribir YouTube Spotify cualquier otra plataforma de podcast ahí estaremos síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente